A pasarnos de la raya. Oye, shorty, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. Vete, recoge tu motete porque yo tengo los milíavos sin permiso, porque vamos a hacer un lío. Vete, recoge tu motete porque yo tengo los milíavos sin permiso, porque vamos a hacer un lío. Vete quitando la ropa y bebe este dos litro de rumo, que es lo que me prometiste. Te doy con yuga, me lo pongo, quiero que te ponga brutal. Ponte de olé. Así es, yo siempre te hablo de la Sanex, un producto que llegó a República Dominicana y Estados Unidos, que ha revolucionado el mercado, porque aparte de ofrecerte este producto para bajar de peso, viene con un kit completamente gratis, porque si sacas la cuenta realmente es impresionante. Está con nosotros esta noche Franklin Joga, representante de este producto, y viene a hablarnos de las bondades de la Sanex y de todos los productos. Franklin, buenas noches. Gracias, gracias Enrique, muy buenas noches para todos. De verdad que ya está en República Dominicana y el mundo, lo que todo el mundo esperaba, la Sanex, un golpe al estreñimiento, no solamente para desintoxicar, porque además de que te desintoxica, también con la amivitamina va restableciendo lo que es la flora intestinal, la leche vegetal pues va fortaleciendo lo que es las paredes del colon, y con esto usted logra controlar ese problema que tiene gran parte de la población mundial, que es el estreñimiento. Ya está disponible en todo lo que es República Dominicana, en el 829 433 9177, y para Estados Unidos en el 1-800-251-0503. La Sanex viene a complementar esa falta, eso que la gente estaba esperando realmente, la diferencia porque la gente está cansado de tomar fibras y de tomar cosas, llegó la diferencia, llegó el momento, llegó la solución al problema del estreñimiento. Yo quiero decirte algo, Franklin, yo comencé a tomar las amivitaminas por la operación que tengo de la manga gástrica, y me ha ido sumamente bien, pero la gente en la calle me pregunta si este producto, como la Sanex, que te ayuda a bajar de peso, porque ataca directamente al estreñimiento, se combina con la leche vegetal y se combina también con la amivitamina, pero aparte de eso, también viene con lo que tú acabas de decir, que es el refrigel. La mayoría de las mujeres han bajado de peso con otras fibras, pero quedan flácidas, le sale celulitis, y realmente tienen que buscar otro tratamiento. Por apenas mil pesos con la Sanex te ofrece todo esto, háblame de este kit maravilloso. Bueno, pues como tú acabas de explicar, la Sanex, por la compra del producto, pues te llevas la amivitamina para restablecer la flora intestinal, producto del desintoxicamiento, también te lleva lo que es la leche vegetal, para fortalecer la pared del colon, y finalmente un refrigel para esa parte tan importante abdominal, que queda flácida, que queda floja, pues con el refrigel, pues tú puedes restablecer esa parte para que te vea tanto bien, tanto en la parte interna como en la parte externa. Ahora, ¿dónde conseguimos la Sanex? ¿En qué parte? Porque la mayoría de las veces sentimos que hay un mercado informal que está dañando efectivamente este tipo de productos. Entonces, ¿dónde conseguimos oficialmente la Sanex y todo su combo? La Sanex está disponible en todas las sucursales de óptica ISA a nivel nacional, una red de distribuidores también que tenemos. Para la gente, por ejemplo, que quiere distribuir el producto, ahí tienen el número de República Dominicana 829-433-9177 para Estados Unidos, 1-800-251-0503. Llame ahora porque están esperando su llamada para devolverle y enviárselo a domicilio, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. Para la persona que quiere distribuir en el Cibao, llámense al 809-725-5013. Oiga bien, 809-725-5013, para todo el Cibao. Y en República Dominicana, ahí tienen los números, 829-433-9177. Bueno, Franklin, quedó bien clara la información. Yo les digo a todos ustedes que nos están sintonizando a través de Telemicro Internacional con solo marcar el 1-800-251-0503. Ordenes el producto y te llega inmediatamente. Atención, estamos en vivo, hay operadores esperando tu llamada y también en República Dominicana los teléfonos que ves en pantalla. Nosotros te recomendamos la Sanex, un golpe al estreñimiento y por la compra de ellos te llevas la leche, amivitaminas y también el refrigerio. Gracias Franklin por estar con nosotros y siempre darnos también buenas opciones a todos los consumidores que necesitamos realmente estar bien orientados con respecto a este tipo de problemas como el estreñimiento. Buenas noches Franklin. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.